Se han convertido en el terror de los vecinos de la urbanización Presidencia de la República, que pese a llevar este nombre, no tienen nada de seguridad. Los robos en esta zona de Villa El Salvador son constantes. Son sujetos a bordo de mototaxis que atacan a sus víctimas a cualquier hora del día y con armas en mano. A las 6 de la mañana del miércoles 24, esta pareja de jóvenes conversa cuando de pronto de este mototaxi bajan dos sujetos armados. El joven víctima de los delincuentes intenta ayudar a su amiga, pero uno de los zampones lo golpea con el arma en la cabeza. Su cómplice hace lo mismo, pero ojo, no solo son dos los rateros. Hay uno más, quien se encarga de manejar el mototaxi para finalmente huir con lo robado. Dejan a sus víctimas aterradas. Por la tarde, quienes parecen ser los mismos delincuentes deciden asaltar a esta mujer que llegaba a casa con su cartera en mano. Los sujetos, sin necesidad de bajar por completo del mototaxi, le arranchan la cartera y escapan. Esto es solo una muestra de lo que según los vecinos ocurre a diario y solicitan mayor presencia de la policía o serenazgo para tener algo de tranquilidad.